La Compañía Teatral Odisea Nosotros somos la Compañía Teatral Odisea que vamos a presentar la obra Queridos Parientes el martes 19 a las 21.30 horas Bueno, ¿qué le podemos decir de Queridos Parientes? Que es una comedia muy divertida Es una historia que relata las peripecias de dos hermanos que reciben la visita de dos parientes de Karen Bueno, eso es como para comentarle un poquito Tiene un final inesperado El costo de las entradas es de 350 pesos Se puede conseguir acá en la boletería del teatro y si no, en internet por el sitio www.entradaweb.com El elenco está conformado a la Compañía por un grupo de 13, 14 personas En esta obra somos 7 los participantes Actores locales, somos todos San Rafael Aficionados, amateur y profesionales Estamos muy contentos y felices de poder volver a trabajar y poder hacer teatro Es lo que nos apasiona Así que, bueno, nuestro agradecimiento a la Municipalidad de San Rafael que nos ha apoyado y, bueno, nos brinda el teatro para poder hacerlo A la Asociación Italia Nueva que es donde nosotros nos hallamos que es aquí al lado Y, bueno, algo muy importante en esta época de crisis que estamos viviendo agradecer a todos los comercios y a todas las empresas que ponen su buenito de arena llámese con dinero, con regalos o con el empuje muy agradecido y, bueno, algo muy importante y, bueno, aquí nos apoyamos y... a las personas y... a las personas que nos hi decayemos a las personas que nos hallamos